¿Él sigue siendo una persona de toda su confianza? Sí. Y lo que hay detrás, pues es, para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería. Es que en Morelos había una asociación delictosa. En Morelos se alimentaban y se nutrían mutuamente el poder político y la delincuencia. Entonces, la traen en contra de Coctemo, en blanco. Y no dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo, yo lo… ¿Mande? Pues tiene ahí gente que le heredaron, allá hicieron las leyes antes de que saliera el gobierno anterior, de tal forma que lo dejaron atado en el Congreso. La fiscalía, una de las cosas que hicieron en el periodo neoliberal era el que daban cargos por 10, 15 años y no se podía mover a un fiscal estatal. No sólo eso, como burla, también 10, 15 años para los fiscales anticorrupción, puesto por los gobernadores. Hay fiscales, ya lo he dicho aquí, que llevan 10 años o más. Y si vemos los resultados, pues ya no deberían de estar. Si se tratara de cualquier trabajador, ya los hubiesen despedido, son resultados. A ver, ¿qué has hecho en el tiempo que llevas? Y si en 10, 12 años no has avanzado, pues tú eres parte del problema. Entonces, eso sucede en Morelos. O sea, lo dejaron a Coctemoc, rodeado, atado, impedido de hacer cosas. Y lo hemos estado ayudando. Y yo voy a seguir visitando Morelos y estamos apoyando a ese pueblo que es extraordinario, ejemplar.